El Gabinete de Protección Civil de El Salvador se pronunció ante la composición que presenta el agua suministrada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANTA, que llega a distintas áreas del país desde la tercera semana de enero. Es una situación atípica que ha vivido el río Lempa, en la proliferación de algas, en la zona exactamente del río, y esta pues invadió lo que es la planta de las pavas. Esto, como le digo a la prensa y se lo digo a la población salvadoreña, es una situación atípica, unas algas que han proliferado de manera masiva y que tampoco corresponde a la época en la que encontramos estas algas. Lamentablemente esto ha ocasionado un mal olor y sabor en las aguas de la población salvadoreña, que es la que cae por los chorros, en la medida de lo posible de manera inmediata. Estamos trabajando todos para resolver esa situación y para eliminar el mal olor y sabor que se está brindando en los hogares que son abastecidos por el sistema de las pavas. Asimismo, la ministra de Salud informó sobre si el estado del agua ha tenido algún impacto en la salud de la población. Y ser muy tajante en esto, no hay aumento en la semana 3, que ya estamos finalizando la semana 3, epidemiológica, no hay aumento de infecciones de rejas ni de salmonellosis. Estamos bien, estamos en zona de seguridad. Entonces las evaluaciones son diarias, se están haciendo diarias en el aspecto citológico, biológico y químico. Entonces hoy por hoy estamos esperando la respuesta porque es un proceso de laboratorio nacional de salud y al tenerle el informe nosotros lo vamos a dar. El gabinete aseguró que están trabajando diariamente para erradicar las condiciones poco alentadoras del agua. Sin embargo, las autoridades no brindaron una fecha en la que el fenómeno terminará.